Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo de recuerdo sobre lo que es la elasticidad de la curva de demanda. La curva de demanda era aquella que representaba los puntos que los clientes de un determinado producto querían comprar ante determinadas cantidades de precios. Y vamos a utilizar la aportación del señor Pablo Casado, que es el seguidor del canal, pero podría serlo tranquilamente para demostrar que los orrios y los frisuelos que aquí tenéis pueden servir tranquilamente para explicar lo que sería la elasticidad de la curva de demanda, o en este caso de la curva de demanda. Y que nada malo hay en ello, ni nada malo hay en saber que los orrios son un bien patrimonio inmaterial y cultural de Asturias y evidentemente de España. Y que los frisuelos son un plato que se utiliza de postre, bueno pues en cocina tipicamente asturiana, aunque hay también otras autonomías que lo utilizan como plato rico en nutrientes. Normalmente está hecho de leche, harina y y huevos y azúcar. Hay la versión de los que hay un poco de chocolate, un poco de crema, pero bueno, digamos la clásica, huevos, harina, leche y azúcar. Entonces, bueno, pues vamos a recordar que la curva de demanda era una cosa de esta forma y la curva de demanda de los orrios, lo voy a explicar, y inelástica, demanda de X, vamos a cambiar ahora el cursor para que me permita escribir, esto sería la curva de demanda de X, lo que implica que ante variaciones muy grandes del precio, la cantidad demandada, en este caso de orrios, y es muy pequeña la variación en ella. ¿Por qué? Porque recordar que hay muy pocos orrios en Asturias, y además está cuanto, vamos a cambiar el color para que se vea lo que quiero decir, si conseguimos que la curva de demanda sea más inelástica todavía, no posible de esta forma, a mayor variación del precio, menor cantidad habría, digamos, en la variación de los orrios que se demanden, ¿no? Tomar esto en trabajo es porque recordar que los orrios son pocos y ahora con su atracción o la categoría de bien de interés cultural, pues evidentemente pueden subir muchísimo los precios y no habría ninguna posibilidad, digamos, de falsearlos ni de introducir ningún tipo de orrios, digamos, de cartón-piedra, ¿no? Luego la curva de demanda de los orrios quedamos en que inelástica, ¿no? Porque existen pocos y no tienen sustitutivos, que hay otra de las características de las curvas de demanda inelástica, no tienen muchos sustitutivos próximos, porque en principio era, bueno, pues era el lugar donde se metía un saperro de labranza, debajo se metían los carros, se ponían los productos de la huerta a secar, los panolles, los lescebolles y lo que fuese, y había la panera, que bueno, era, en vez de tener cuatro hotes o cuatro eanes, tenía seis y era más de Galicia, ¿no? Vamos a ver ahora el caso de los frisuelos y los frisuelos, bueno, pues la curva de demanda de los frisuelos, vamos a considerar que una curva de demanda de platos, digamos, postres, con lo que la curva de demanda en este caso sería más elástica. ¿Esto qué quiere decir? Que si existen pequeñas variaciones en el nivel de precios, bueno, pues la cantidad demandada, la variación en la cantidad demandada, llegue muy grande, ¿no? Vamos a suponer que existen muchos sustitutivos a los frisuelos, pues los buñuelos, toda la bollería, un yogur, una fruta, pero también si lo ponemos como un elemento de interés cultural, un plato típico de interés cultural y se llegase a escribir a algo relacionado con el patrimonio material, tendría una curva de demanda también en elástica, ¿no? Lo que haría que, bueno, que se pudiesen variar mucho los precios y que, evidentemente, la cantidad de los que se comprasen, ¿por qué? Porque está, digamos, relacionado con un algo, digamos, simbólico, ¿no? Entonces, en algunos locales se podría subir muchísimo el precio de los frisuelos y como ya algo simbólico, la gente no se iría comprando. Bueno, gracias al señor Casado por su aportación, por darnos la luz y la idea para introducir este vídeo en el canal. Gracias a vosotros por vuestra atención. Sabéis que estos vídeos van bajo licencia Creative Commons, aviso navegantes, podéis hacerlo con él lo que queráis, compartilo, criticalo, amalo, querelo o intentar degenestrarlo como hacen algunas personas en sus palabras. Gracias, como siempre, un abrazo y hasta otra ocasión.